Y es que no sé, no sé, no sé si confiar otra vez Mira mi expediente del amor y me lograrás entender Por eso no sé, no sé, no sé si confiar otra vez Mira mi expediente del amor y me lograrás entender ¿De por qué me siento solo? Aunque esté acompañado ¿De por qué me siento solo? Y ya no creo en el amor desde que me fallaron Me siento solo, aunque esté acompañado ¿De por qué me siento solo? Ya no creo en el amor Desde que me fallaron Como te explico, he pasado todas las desilusiones Además no tengo que decírtelo, escucha mi canción Tengo problemas mentales y uno de esos eres tú Hasta que te tengo en mi cama Y apago la luz de loco, todas De besos de muertos, sobrebajando Que rico, pasar la lengua por tu ombligo Y a ti que se te escapan los semidos A veces siento que me pierdo en el calor Sudoroso de ese infierno Luego hablaste amor, dime algo frío Como el infierno Oye beba, papá, Dios me ha puesto toda la prueba Y no sé si enamorarme de ti deba Porque tengo mil dudas Y sabes que padeco de un insomnio Que me ataca de noche como un demonio Que no me deja dormir hasta que busco la pelco Y me empatillo Pero tengo un laberinto dentro del corazón Con tu nombre escrito en todos los pasillos Por eso no sé, no sé No sé si confiar otra vez Mira mi expediente del amor Y me lograrás entender Por eso no sé, no sé No sé si confiar otra vez Mira mi expediente del amor Y me lograrás entender Tengo el dilema Mis pasadas parejas dejaron huellos A mí no me daño ocurrido Me dañaron ellas ¿De qué hago? Si cuando pienso que siento algo Haces cosas que me llevan al pasado Y entonces entre miedo Mi respiración cambia Se apreta el pecho Y siento que a la casa Se le está cayendo el pecho Construye un castillo Pecho con ladrillos de dolor Y las puertas del amor Me las protege un dragón Bebecita A mí lo diabó recio Ya no me quita Y tú sacas lo bueno en mí Por eso eres mi princesita Te digo Si tampoco quiero ser tú a mí Porque verte con otro Ya sería un castigo Y es que no sé No sé No sé si confiar otra vez Mira mi expediente del amor Y me lograrás entender De por qué me siento solo Aunque esté acompañado De por qué me siento solo Y ya no creo en el amor Desde que me fallaron Me siento solo Aunque esté acompañado De por qué me siento solo Ya no creo en el amor Desde que me fallaron Desde que me fallaron Desde que me fallaron De por qué me siento solo Desde que me fallaron Pueden ser tantas cosas Por esas tantas cosas Es que yo no creo en el amor El amor es como una película Tienes que verla Y disfrutártela Hasta que se acabe Y siempre tener presente Que hay películas Que no tienen segunda parte ¿Me entiendes? Alcaedas incorporé Precio a la bestia Yo soy el problema de todos La trayectoria Antes a la Yo soy lo bueno y lo malo DJ Sesh Rafita El combo de oro Panamá Puerto Rico ¿Me entiendes? Vitazo El duro del internet Amén